¿Quién ha visto? ¿Cómo te lo presento? ¿Para que te diga que te olvides? Si te lo presento, ¿no? ¿Aquí te adores? Algo está pasando aquí Si algo está pasando aquí Creo que no sé Que eso no creo sobre mí Si eso no creo sobre mí ¿Alguien te adores? Algo está pasando aquí ¿Qué le está pasando? Algo está pasando aquí En esos huevos Está sobre mí Discurio de cuentas sobre ti Y hay un tesoro en ti Una razón para vivir Y aunque tú creas que no puedas seguir No te olvides que no vi por ti No hay razón para temer No hay razón para proceder No hay razón por la cual es tu dar Que prometemos la vuelta Y estás cansada Ahora que sí puedes Te sientes herido Y te sientes solo Y con tu miedo Amor, 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 amor Más te canso, no buscas alivio, se encuentran llorando, gritando, te necesito, hay un tesoro en ti, una razón para morir, y lo que tú seas que no puedas seguir, no te olvides que morir por ti, hay razón para despedir, no hay razón para que no se ve, yo de la suma de las partes hogares, yo te prometido a tu lado estar, yo te prometido a tu lado estar, mira como me dice Dios, te prometido a tu lado estar, son 16 años y él ha prometido a tu lado estar, él ha prometido a tu lado estar, sí, él ha prometido a tu lado estar, sí, él ha prometido a tu lado estar, sí, él ha prometido a tu lado estar, si yo estoy contigo, confí en el amigo, no puedas solo, tú eres mío, si yo estoy contigo, confí en el amigo, no puedas solo, tú eres mío, y lo que tú seas que no puedas solo, tú eres mío, no hay razón para morir, y lo que tú seas que no puedas seguir, no te olvides, no te olvides que morir por ti, hay razón para despedir, no hay razón para despedir, yo te prometido a tu lado estar, yo te prometido a tu lado estar, agárrale las manos de aquel que está a tu lado, La persona que cubrió la parte anteriormente decía que ahí sí hay mucha tristeza en esta casa. Pero hoy Dios quiere romper esa cadena. Hoy Dios quiere romper esa bataruga. Hoy no piensan de derivas. Porque hoy no es el día de morir. Hoy es el día de decir yo voy para adelante. Habrá alguien que pase decidido en esta casa. Que pueda levantarse un marco. Y decir yo voy para adelante. Porque Dios me dijo que Él nunca me dejara. Que Él siempre estará conmigo. ¡Alar! Eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es. Eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Yo estoy contigo. Tú viví en la vida. Tú estás solo. Tú eres vivo. Porque hay un tesoro en ti. No hay razón para vivir. Y aunque tú creas que no fuera así. No te olvides que morí por ti. No hay razón para vivir. No hay razón para retroceder. No hay razón para trabajar. Sí. Yo he prometido. Todo lo que vas a ir. No hay razón para... Yo he prometido. Yo he prometido. No hay duda para trabajar. Yo he prometido. No te olvides que he murido en ti. Una razón para vivir. Y aunque te olvides que no te olvides. No te olvides que he murido en ti. No hay razón para vivir. No hay razón para el reto sin ver. No hay razón para la oportunidad. No te prometí, no va a durar de estar. Él está conmigo, él está conmigo. Él está conmigo. Él está conmigo. Él está contigo Él está contigo Mira el que está tú la debile Él está contigo Dígaselo fuerte Él está contigo Él está contigo No, poderoso digante Él está contigo Tú eres un hijo Porque yo te formo en ti No, poderoso digante Él está contigo Mira que lo puedo seguir No te olvides que lo he visto en ti No, poderoso digante Puedo ser con la vencedente No, poderoso digante Él está contigo No, poderoso digante Gracias por ver el video.